Ayer hubo muchísisísísísísísísísísísísísísísísima gente. Hace cuenta que estabas viendo 18-29 en la primera fase. Quiero pensar que muchos vecinos, quiero pensar que muchas de las personas que tienen 40-49 dijeron es domingo, aprovecho, voy y me vacuno y si acaso, pues pierdo el lunes de acuerdo a la sintomatología que vaya a tener, porque entre semana hay que perder el día, más al día siguiente si es que tienes sintomatología de reacción precisamente de la vacuna COVID-19. Pues así las cosas, amigos del auditorio, de lo que ha estado pasando precisamente en torno a esta situación. Ojalá, ojalá y todos nos cuidemos, todos estemos atentos a todo este tipo de detalles. Y el día de ayer, bueno, pues lo único que yo le puedo describir es que muchísima gente, lo mismo llegaban en camionetas, personas enfermas que no podían caminar, lo mismo llegaban en, ¿cómo se llama? En sillas de ruedas, había quienes iban hasta con su tanque de oxígeno. Es decir, bueno, pues era una situación de cuidarnos, cuidarnos, ¿no? Y déjenme les detalle un aspecto, amigos del auditorio, que ayer, en el marco de esto, mucha gente, bueno, pues dejó de pasar un domingo para irse a vacunar y prepararse precisamente a las reacciones, ojalá y no haya sido muy grande las reacciones que se tienen, porque sigue siendo vacuna AstraZeneca. Vamos a escuchar algunos testimonios que vi 15 noticieros, levantó precisamente en el marco de este proceso de inmunización. ¡Bien! ¿Ya la esperaban? Sí, ya la esperaban. ¿Se había tardado, no? Sí, ya se había tardado. Sí, sí, había temor de que ya no se repusieran. ¿Cómo ya? Ya no nos van a... A poner nada. A poner nada. Pero ya bendito. Por fin, ¿verdad? Bendito para Dios. Ojalá y que las reacciones sean positivas, ¿no? Que sean bien y todo. Llegó la vacuna 40-49. Ah, sí, ya nos llegó la vacuna, gracias a Dios, es un privilegio tenerla. Y lo más afortunado es que cayó en domingo, ¿no? Para ustedes. Bueno, estamos en trabajo, pero en los trabajos pues nos están dando acceso de venir a vacunarnos y regresar ahora con toda la medida sanitaria, tanto aquí como allá. En esta tercera oleada, ¿cómo le ha ido a usted o a su familia en lo general? Ha disminuido, no sé si se ha seguido con los cuidados, no se bajó la guardia y ha seguido permanente y en la casa, en la familia no ha habido casos. No hay que descuidarse, no hay que descuidarse. No, no ha habido contagios tampoco. Hay que seguirse vacunando, señora. Sí, sí la recomiendo y va muy rápido la fila y está mucho más organizada. Hay muchísima gente, por lo que veo, ¿verdad? Los de 40-49 respondieron, ¿verdad? Estamos a la vanguardia, hay que dejarnos de los jóvenes. Sí, los jóvenes pusieron la muestra y ustedes los segundan. Sí, pusieron la muestra. ¿Cómo se vacunaron? Bien, bien. Bendito Dios, todo fluyó bien. Parecía que no llegaba. Sí, sí. ¿Ya había desesperación? Ya, ya, pero ya lo bueno que ya. Oye, Casada, ¿cómo viste la organización, la formación, todo eso? Todo bien, todo, es que todo está muy, con todo, todo bien. ¿Cuál es la vacuna? Pues bien, bendito sea bien, Padre Dios. Ahora, ¿y la trajeron, le hicieron un favor de acompañarla? Sí, como ve. Y, este, sí la esperaba porque ya se tardaba mucho, ¿verdad? Sí, sí, pero no, sí me atendieron rápido, gracias a Dios. Dios quiera y salgan las cosas bien. Pues sí, porque, pues, no sentí ningún síntoma ni nada, ni con la primera, ni con la segunda. ¿Cómo le ha ido con la pandemia, señora? Pues, está para tener mucho cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Sí, porque, pues, está muy difícil ahorita la situación. Bien, gracias a Dios. ¿Ya la esperabas? Sí. Ya había pasado casi 100 días, doctor. Sí, sí, porque ya había pasado tiempo y, pues, como nosotros trabajamos en la calle, nos vean, nos lo van a pedir. ¿Tenías temor que no te la... Que no me la dijeron. Que no te la pusieron. Sí, sí, estaba, pues, ya ves que cómo estaban, que sí, que no, y que sí, que no. Y afortunadamente, ¿va a ayudar? Oiga, afortunadamente ya, que no la pusieron. Ojalá y sea para bien, ¿verdad? Nuestra salud. Ojalá, sí, sí, porque está cañón la enfermedad. ¿Tú cómo te sientes? Pues, me siento bien. ¿Alrededor de tu familia ha habido contagios? Un hijo que está en Piedras Negras. ¿Pero salió bien? Salió bien y la esposa también, pero salieron bien los dos. Tiene poquito que salieron. Aquí vino y de aquí, pues, a lo mejor aquí era el contagio. Porque ya cuando llegó allá, llegó mal. Malito. Bueno, pues, a lo mejor también en el autobús, ¿no? Quizás. No, venía, venía en su vehículo. Ah, mira. Yo pienso que a lo mejor en alguna gasolinera o en un oxo. Y a cuidarnos, ¿no? Sí, sí. No. No.